Hola Sí, preciosa, claro que voy a ir a verte hoy No, no te preocupes, yo llevo el vino No, no, no te preocupes Claro, sí, a veces hay alumnos que son un poco... Escoria Claro, no, no, no te preocupes Sí, voy a estar ahí Claro, hasta luego ¿Qué hace aquí? ¿No ve que estoy en un tiempo de relajación, un tiempo libre y se le ocurre venir acá? No, 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 no No quiero que me explique nada Estoy en un tiempo donde realmente no quiero saber, como lo digo de una forma amable Bueno, de personas como usted Alumnos que son un poco, como decirlo, retardados Sí No, no, no Sí ¿Preguntas de qué? No Ese proyecto es un proyecto tan fácil Creo, pero, bueno, entiendo, para personas como usted No No funciona, ¿no? Les cuesta un poco En palabras simples, son un poco estúpidas Creo que eso fue muy fuerte Pero, es la verdad Entonces, ¿qué sigue haciendo aquí? Váyase Ah Ah A ver la nota Ah De la nota Castigado en el tiempo libre, el profesor Ah Lo que me faltaba Bueno Parece ser que le han asignado un castigo Y a la misma vez tutorías conmigo Cosa que, por supuesto, usted debería de sentirse privilegiado de tener al mejor profesor con usted Y sí, no me quejo Soy el mejor profesor de filosofía que existe Y bueno, créame que usted se siente muy feliz de estar aquí Porque es común para personas como usted Ser así, no sé, como lentas Pero, bueno, vamos a poner la primera regla entre esta hora Que vamos a estar juntos Primera regla, no me hable Y segunda regla, respire porque si no se muere Pero no me hable Sí, yo mientras voy a estar acá haciendo algunas cosas Probablemente nada, pero a usted no le importa Así que póngase a jugar por ahí Realmente no me interesa lo que haga Yo voy a estar acá haciendo cualquier cosa No me importa lo que usted hace Le pedí por favor que no me hablara Y tampoco toque nada Solamente quedes en silencio Le cuesta un poquito pensar, ¿no? Qué difícil es estar aquí Especialmente con alumnos como usted Que no van más allá de la vida Realmente no entiendo No entiendo porque usted y otras personas más de la clase No van a una escuela especial Para personas como usted Que son, no sé Un poquito lentas No, parece que ahora me está cayendo bien Acaba de decir usted Nietzsche Bueno, como le explico Nietzsche es uno de los filósofos más cabrones que hay Por decirlo así Por decirle una palabra que usted pueda entender Tengo un libro acá Pero por supuesto lo voy a leer yo Porque a usted, pues Usted no capta mucho de estas cosas Yo lo leo, ¿no? Usted quédese ahí ¿Dónde está? En este punto la divina interrumpió el salón Tratando en sus travesos huéspedes Alineándose Como alguien que no tiene miedo a perder Tomó la mano y exclamó Para hacer otros trates Se te ve que te quiero respirar No importa, estoy leyendo No respire tan fuerte Me estresa Ok, vamos a hacer esto Fácil Usted y yo Nada más Vamos a Ya que no me deja leer No me deja hacer nada Y además Ya me hizo tirar el libro Solamente su presencia me hace No sé Sentir cosas estúpidas Creo que se me está contagiando lo suyo Vamos a hacer algo Déjeme buscar una pluma Aquí está Mire, lo que vamos a hacer es que Yo voy a tomar nota de ¿Cuál es su clase? ¿Cómo se llama usted? Voy a ponerle a hacer algunos trabajos Y mire, yo Aquí entre nos hago videos de ASMR Es videos demasiado inteligentes para su gusto Usted solo mira cosas Cosas estúpidas Mejor no lo digo Entonces Yo voy a Hacer que usted escuche un poquito De algunos sonidos que yo tengo acá Y se puede ir O realmente no se puede ir Y yo me voy a ir Y usted se queda Pero Yo Lo dejo acá Solo Así que bueno Déjame ¿Cuál es su nombre? Ok Bien Dígame ¿En qué clase está? Ok Mire, voy a hacerle una nota que diga Que Usted estuvo aquí por cierto tiempo Y ya nada más Aquí, muy bien Eso es Le escribo Y listo Bien Ahora No sé si usted entiende Pero Esto de acá Se llama papel Y pues No se lo coma Claro Tenía que decirlo Bien Tenga Guárdelo Acuérdese No es para comer Ahora Déjeme probar unos Sonidos ASMR Que tengo acá No le voy a explicar Que es ASMR Porque usted no entendería Entonces déjeme nada más Hacer este sonido ¿Usted qué decía ahí? Y cierra los ojos Y escuche mi sonido No le ponga atención A los otros ruidos De la calle Claro Me imagino que sí A usted le encantan estos sonidos Porque son perfectos Simplemente Son perfectos Como la filosofía Por supuesto Usted no sabe Mucho Solamente Creo que vio Nietzsche En algún lugar Nada más Y se le antojó Preguntarme Eso es Ahora Dígame Cómo suena Esto ¡Suscríbete! Muy bien, ya suficiente Y claro, usted no sabe por qué se hace el ASMR Porque bueno, ya es por gusto explicarle a usted y me voy a rehacerlo Por favor, váyase o quédese, haga lo que usted quiera Yo realmente tengo una cita ahora Y pues me voy Realmente ahora me están llamando, así que váyase ¿Cómo es que se llama usted? Nada, no importa Adiós Hola preciosa, ¿cómo estás?